para ver si pueden avanzar en acuerdos, en una estrategia. ¿Cómo lo ve? ¿Qué puede pasar? ¿Puede haber un acercamiento más entre los distintos sectores de la propia UCER y de la oposición local? Bueno, le contesto a Gaby. Sí. Mirá, nosotros somos parte de un espacio nacional que surgió en el año 2015, que a partir de esa decisión ganamos el gobierno del 2015 al 2019, terminamos con la fragmentación política en la Argentina, que no es un dato menor, y otro dato no menor es que a pesar de haber perdido en el 2019, estamos consolidados con una mesa nacional de conducción, con un interbloque, en el caso de diputados, de 114 diputados, yo soy vicepresidente del bloque de la UCER, y nos consolidamos claramente como una alternativa política al oficialismo, y eso es bueno para la democracia y es bueno para las instituciones, porque con total claridad y contundencia, te lo digo, el único espacio de contrapeso que hoy tiene el kinderismo a nivel nacional es nuestra fuerza política. Y la idea de hoy, que no surge como un hecho ni voluntarista, ni espontáneo, surge porque ya ha habido reuniones de los presidentes de los distintos partidos que forman parte de nuestro espacio acá en Tucumán, de hecho se firmó un acta que ustedes mismos la publicaron en el diario La Gaceta, y de esa última reunión, los presidentes de los partidos que integran la fuerza, estoy viendo ahí imágenes que están publicando ustedes, decidieron que la mesa tenía que, le tenían que dar un mayor peso político, entonces resolvieron incorporar a los intendentes, a quienes tenemos representación en el Congreso. Entonces, es algo que viene reclamando la dirigencia nacional, tanto Alfredo Cornejo, como Patricia Bulli, como los integrantes de la mesa nacional de Juntos por el Cambio, Elisa Carrió, yo estuve con ella hace un par de meses, y la verdad que es la mesa donde naturalmente se tienen que dar las discusiones sobre nuestras propuestas para lo que estamos viendo, la crisis institucional que hay en Tucumán. Tucumán es una provincia que ha retrocedido, que ha dado, digamos, que ha ido en una decadencia absoluta con la provincia con mayor índice de pobreza del norte, con gravísimos problemas de inseguridad, lo estamos viendo a diario, aparentemente el gobierno no tiene voluntad política de resolverlo, habían entregado las acciones del Banco del Tucumán porque iban a resolver con esos recursos la problemática de seguridad de la provincia y ahí hemos visto que todavía no saben explicar en qué han utilizado esa plata, no tenemos un sistema de monitoreo en Capital y Gran San Miguel, de detección facial, tenemos una crisis carcelaria, más de mil detenidos en las comisarías y las consecuencias las paga el tucumano, el laburante que se levanta a las seis y media de la mañana y le pegan un tiro para robarle la moto. Entonces, por darte un ejemplo, me parece que es la mesa institucional del espacio donde todas las discusiones y debates se tienen que dar naturalmente ahí porque los tucumanos quieren saber por qué deberían considerarnos a la hora de un proceso electoral para que en el 2023 seamos, como lo hicimos con Domingo Amaya en el 2015, una alternativa clara y contundente de gobierno y de modificar esta triste realidad que vive la provincia. Me parece lo más normal que tengamos una mesa institucionalizada, una mesa de encontrarnos, de debate, de propuestas, de políticas públicas. Hay muchas cosas que están ocurriendo en Tucumán y en el país como para que nosotros no tengamos un ámbito natural, institucional, de diálogo. Diputado, ¿cómo ha visto las declaraciones del Intendente Germán Alfaro ayer, en relación a la conformación de esta mesa, en relación específicamente también a usted y a la senadora Silvia Elías? No sé qué dijo con referencia a mí. La mesa hoy, por ahí, a lo mejor tiene alguna información equivocada. Nosotros, la reunión de hoy de ninguna manera es para ofrecer cargo ni repartir cargo ni elegir candidatura ni nada que se le parezca. Y de hecho, lo vengo planteando en notas anteriores con ustedes que me parece realmente un disparate que con la situación que vive la gente, hay 5 millones y medio de jubilados que perciben 21 mil pesos de haber, hay gente que perdió el trabajo y no encuentra una inserción en el mundo laboral, hay problemas estructurales vinculados a la falta de política educativa, estuve en la invernada antes de ayer, madre que no manda a su chico al colegio, y las que se quedan en la casa porque no tienen cómo mandarlo y no tienen teléfono, o sea, no se pueden conectar. Hemos perdido un año de educación en Tucumán lamentablemente producto de esta pandemia y de haber cerrado las escuelas en el momento donde nada se justificaba que eso ocurra. Entonces, la reunión de hoy es para institucionalizar una mesa. Esta mesa no va a ser la mesa o el frente electoral que se tendrá que constituir cuando tengamos un cronograma electoral. De hecho, les doy por ahí alguna primicia si ustedes no la tenían. Anoche yo hablé con Mario Negri y hoy a las 5 de la tarde va a haber una reunión en Casa Rosada con el presidente de la Cámara y el ministro del Interior donde se va a avanzar en la propuesta que hizo junto por el cambio a la pretensión que tenía el oficialismo de modificar el cronograma electoral. Hay una cláusula cerrojo sustantiva que es que de ninguna manera de prorrogarse por 30 días o achicarse los plazos entre las PASO y la General de ninguna manera se van a eliminar las PASO en este año electoral. Eso va a ocurrir hoy a las 17 horas. A ver, entonces, en concreto las PASO se realizan en un principio. Información de anoche reunión que ustedes obviamente ya habrá tomado estado público va a tomar estado público en el día de hoy a las 17 horas con referentes de Juntos por el Cambio del Frente de Todos y obviamente me imagino de los otros espacios políticos. Entonces, cuando tengamos el cronograma electoral se conformará el Frente, están los plazos electorales, las candidaturas no se eligen en una mesa, las PASO son las que definen quienes representarán en nuestro caso Juntos por el Cambio. Así que me parece que es importante que nos reunamos, es importante que institucionalicemos la mesa. Yo formo parte de un espacio nacional desde que se decidió en el 2015 y esta es una elección nacional, una elección de medio término sustantiva, fundamental a los embastes que tiene el kirchnerismo de no estar a la corte, de modificar la ley del Ministerio Público Fiscal, de garantizar impunidad, de querer avanzar sobre el federalismo o sobre las autonomías en las provincias. O sea, no es menor lo que está ocurriendo en el país en un momento y en un contexto de una crisis compleja en lo económico y obviamente en lo sanitario que amerita que los que formamos parte de un espacio distinto al oficialismo, bueno, efectivamente comencemos a transitar un camino de transformar esa oposición en una alternativa política en la provincia y me parece que ese es el desafío que tenemos de cara a lo que viene. Gracias, diputado, muy amable por atendernos y por esta charla. Que tengan buen día. Muchas gracias. Gracias, un fuerte abrazo. Hasta luego. Bueno.